Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de nuestro programa La Bisagra, esta columna que estamos dejando registrada a las 19.15 de este 3 de enero. Primera columna del año y primer programa del año de nuestro programa La Bisagra. Usted está viendo el título en pantalla, Treguas y un cisne. Sobre estos dos conceptos y también sobre los conceptos con los cuales titulábamos nuestra columna de hace una semana, cuando señalábamos la importancia de tres puntos. Gobernanza, lo que dimos en denominar neo-heterodoxia y confianza. Podemos decir que sobre estos cinco ejes hemos desarrollado nuestro programa con tres interlocutores en sendas de entrevistas que ya están en nuestra página web. Con el economista Aldo Abram, y vamos a aclarar un tema, cuando estamos hablando de un cisne, nos debemos preguntar si va a ser un cisne negro o no. ¿A qué nos referimos? A los acontecimientos que se han desarrollado y pueden desarrollarse en Medio Oriente a partir de lo que sucedió en la víspera en Bagdad. Para Aldo Abram, del punto de vista estrictamente interno, considera y da por descontado que va a haber un acuerdo con los acreedores en función de estas treguas internas que se están dando y todas las transferencias de ingresos que están generando para producir, no sé si un superávit o por lo menos un inscribido en las cuentas públicas. Señala Abram que este acuerdo con los acreedores, ya sea multilaterales o privados, es de mutua conveniencia. Lo que sí sigue poniendo en duda que justamente esto genere algunas de las condiciones, así como las normas que se han sancionado hasta el momento en materia tributaria de política de ingresos, genere las condiciones necesarias para la necesaria recuperación de la economía argentina generada en inversiones, ya sea provenientes del exterior o internas. Desde el punto de vista político, el encuentro fue con Carlos Germano, que considera que efectivamente, hablando de gobernanza, como señalábamos en la víspera, en nuestra anterior editorial y hoy mismo también lo volvemos a mencionar, el presidente ha generado algunos logros en los pocos días de su gestión y señala que uno de esos logros, como señalábamos, son estas treguas en materia de política tanto de ingresos. Cuando decimos de política de ingresos hablamos de precios, salarios, jubilaciones, 180 días que son claves, considera Germano y que va a arrojar al final de ellos, en el día 181, resultados no solamente económicos, sociales, sino también seguramente políticos. Pero mencionábamos la aparición de un cisne cuyo interrogante, por lo menos del punto de vista global y también para la Argentina todavía es un interrogante si va a ser un cisne realmente negro. Estamos refiriéndonos al abatimiento por parte de fuerzas norteamericanas en Bagdad de uno de los más altos jerarcas iraníes. Al respecto tuvimos un encuentro con el analista internacional Mauro Lalo Bombarda que da algún tipo de precisiones muy interesantes sobre justamente los movimientos geopolíticos que pueden generar este hecho en las relaciones, interrelaciones con Rusia y con China. Interrelaciones nos referimos de Estados Unidos con Rusia y China y también las interrelaciones que existen entre Rusia, China e Irán. Por todas estas razones que hemos mencionado, podemos señalar que desde el punto de vista local estamos en plena inicio de vigencia de lo que dimos en denominar en nuestro título treguas. Pero del punto de vista global, quizás, y ya lo han tenido con consecuencias en los mercados no solamente del petróleo sino de los commodities, con consecuencias todavía inesperadas de lo que puede suceder en materia geopolítica y cuáles pueden ser los coletazos de estos hechos que se han desarrollado en los coletazos económicos y geopolíticos que estos hechos pueden tener sobre el mundo y en particular sobre la Argentina. Así terminamos la semana con estos interrogantes. Hasta todos los momentos.